Tu mañana, by Cachicha. Supuestamente del PRM y se dice, se dice que es por asuntos de droga. Se habla de que incluso helicópteros hay en el allanamiento. Vamos a hablar con José Luis Bautista, quien es un comunicador de La Vega, ¿verdad? Para que José Luis nos ponga en contexto de qué está pasando realmente en La Vega. Buenos días, José Luis. Gracias por hacer contacto con nosotros en tu mañana. Gracias a ustedes por la distinción. Un saludo y bendiciones a ese staff. Éxito, bendiciones. Gracias a ti. Gracias, hermano. Amén. La mañana de hoy fue abordada por fiscales y un alto efectivo militar. La Casa del Empresario Miquel López, quien a la vez es el esposo de Amalia Pilarte, candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno. Hasta el momento no hay informaciones detalladas, no hay nada concluso, que hay muchas especulaciones. Sí, lo que pone la información es que él es un empresario de agricultores, de huevos y pollos. José Luis. Estoy entiendo que nosotros, dígame, adelante. Eduardo Andújar, de este lado. Quizás nos pueda explicar quién es este señor. Señor, ya escuché que usted hablaba, comenzaba a hablar de que es un empresario y más o menos a qué se dedica, pero detalles, quizás cuánto tiempo tiene en el mundo empresarial, no sé, detalles que nos puedan llevar a entender quién es este señor y por qué le hacen un allanamiento. Fíjate, yo desde el muchacho, estoy escuchando su nombre, como empresario de la agricultora. Yo lo que puedo decirte es que ese es el concepto que tengo de él. Ahora yo no puedo hacer juicio de valores, mucho menos estar especulando. Como comunidad de nosotros, tenemos que mantener la cordura y acuerden que el derecho es prueba. Siempre en este tipo de situaciones, venden los comentarios, venden las especulaciones y mi formación hogareña y intelectual no me permite, he dado otras informaciones al respecto. Sí, única y exclusivamente lo que sé es que es un empresario y que ahora mismo su esposa es candidata a diputada por el PRM, que está bien valorada. Entonces, esa es la situación. José Luis, José Luis. Perfecto, entendemos a ti que tú no puedes hacer un juicio de valor sobre una información que está en curso, en progreso, no se puede especular. Yo aseguro a ustedes que cuando termine el allanamiento, en caso de que el empresario y su familia, la candidata, quieran ofrecer rojo de prensa, yo le mando las informaciones acabadas y ustedes entonces luego saquen las conclusiones al respecto. Ok, hermano, José Luis, Federico, ¿cómo tú estás? Bien. Bien, gracias a Dios. Ok, ¿cómo está el tema del COVID por allá, por la vega? Fíjate, te hablo como comunicador, como vegano. Como las dos cosas. Como lo que tú quieras, como las dos cosas. Yo no creo en las últimas informaciones sobre los infectados del COVID porque la verdad que yo le perdí toda la credibilidad y todo, dejé de darle seguimiento a las informaciones que daban los últimos días porque quedé totalmente frustrado, quedé chocado con las tantas cosas que yo veía, que eran informaciones que sobre todo manejaba, estocando como comunicador. Sí, sí, sí. Bueno, José Luis, pues agradecerte, agradecerte el contacto. Ojalá, si antes de las 11 tienes alguna información acerca de esto, nos puedas poner, pues, al tanto porque el país está expectante a saber. Seguro, seguro, me compromiso ante Dios a ustedes que tendré, le daré las últimas informaciones que den los abogados, que den los contables, que den los asesores y colaboradores de ese caso y sobre todo las informaciones que den de la fiscalía. Muchísimas gracias, José Luis Bautista, comunicador y periodista desde La Vega, nos confirma que hay un allanamiento en proceso, una situación con este señor que nos establece que es un empresario del área avícola de La Vega, muy conocido, él dice que tiene muchos años en estos oficios y ese esposo de una candidata diputada del PRM, como él establece, no es bueno especular porque aún no hay oficialmente una información acabada de él porque le están allanando. Ustedes saben que la gente especula mucho con todo lo que se ha estado hablando en estos días del PRM, pero hay que esperar. Las informaciones oficiales, nos imaginamos que en breves instantes la Procuraduría va a informar al país porque ya eso corre como pólvora, entonces la gente necesita respuestas.